El nos programó para este día Porque el quiere salvar la familia de Cundinamarca El nos programó y nos convocó en este día Porque el quiere dar salud, el quiere dar liberación Yo sé que es el comienzo de un gran avivamiento para Cundinamarca Cristo ama a Cundinamarca El tiene bendición aún para que se considere el peor de los peores El tiene salvación aún para que haya cometido el peor error de su vida El nos perdona esta tarde, el nos libera Es que le dan la salvación Campaña de Sanidad y Milagros Cundinamarca Vivo 6 de septiembre, 3 de la tarde Villa Olímpica de Mosquera Con el conferencista internacional Carlos Blanco Entrada Libre Duane Maest Consistente de con la salvación Tuve circunstan